Más información que le parece, le pido a don David y el equipo que nos grabe, la querida Diana que nos grabe, porque al hablar de circunstancias políticas, pues se presenta una rebelión en Movimiento Ciudadano. A mí esto me parece un poco increíble, porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues ha sido un representante de lo autoritario, de lo tiránico, de lo gris, de lo negativo. Ya me da la impresión de que seguidores no tenían, pero resulta que sí. Y no me refiero en definitiva al pueblo de Jalisco, me refiero a los políticos con los que él trabaja y que pertenecen a Movimiento Ciudadano. Resulta que varios alcaldes, diputados, bueno, alcaldes y legisladores locales se unieron a esta carta para mostrar todo su apoyo al faro y rechazar a Movimiento Ciudadano. Por lo cual, bueno, pues a Dante se le vino un problemón encima. 57 alcaldes de Jalisco respaldaron la separación de Alfaro de Movimiento Ciudadano. 57. Le voy a compartir una nota para más información del corresponsal de la jornada, Juan Carlos Partida. Dice, en un desplegado el miércoles, firmado por 57 alcaldes, 16 diputados locales, 12 diputados federales y dos senadores, todos jaliscienses miembros de Movimiento Ciudadano, apoyaron el anuncio que un día atrás hizo el gobernador Enrique Alfaro al afirmar que no tiene interés en seguir participando en ese partido porque la dirigencia nacional está cometiendo errores muy graves de cara a las elecciones 2024 y, por tanto, yo no seré parte de esas decisiones, dijo muy enojado el tiránico Enrique Alfaro. Bueno, en la parte central del desplegado, los firmantes señalaron que antes que colores y siglas partidistas, lo que los une es Jalisco, donde trabajamos en equipo, no hay divisiones y caminamos juntos, dicen, ¿no? Este proyecto que hemos formado mujeres y hombres libres de... Mujeres y hombres libres de Jalisco no le pertenece a nadie, es de la sociedad jalisciense, por ello, este movimiento político seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco, con quien nos dé un huesito y nos permita chapulinar. Bueno, eso ya no viene ahí, ¿no? Ya se lo agregué yo, eso de que el que nos ofrezca un huesito nos permita chapulinar, ¿no? Pero casi, casi, sé. Que quede claro, este movimiento se la juega con el gobernador Enrique Alfaro y por Jalisco, a donde vayamos, caminaremos juntos, dicen, ¿no? Pues sí, mire, vamos a ser bien honestos, ¿no? Siendo una figura tan gris, tan violenta, tan, pues, despreciable como ha resultado ser el gobernador de Jalisco, ¿usted verdaderamente creería, señoras y señores, que tendría el apoyo de tanto politiquero? Pues no, esta es gente que quiere huesitos por ahí, que saben que el movimiento ciudadano ni fu ni fa, ¿no? No le representa nada. Y que a lo mejor creen ellos, están ilusionados con que si Alfaro, pues, consigue asirse de algún tipo de poderío dentro de ese partido, o se funda otro, o se forma otra agrupación política, ahí van a tener su huesito. Y, pues, no, así de sencillo, no creo que, no creo que vayan a tener ahí un huesito, ¿no? Quién sabe cómo les vaya a, pues, estos señores ahí a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero, bueno, eso es lo que plantean. Esto coincide, según plantea el corresponsal de la jornada, con la visita de dos días que realiza Jalisco, la panista Xochitl Galvez, quien por la mañana de ayer expresó que, en caso de obtener la candidatura del Frente Amplio por México, invitaría a Alfaro y a Movimiento Ciudadano a General, y a Movimiento Ciudadano en General, a sumarse a su proyecto. Entonces, de hecho, tendremos las declaraciones de Xochitl, don David. Ah, mire, es más, le voy a pedir al equipo que, pues, nos...